Hola, bienvenidos a la canal de la llibreta. Vamos a resolver el problema 5 del examen de julio de 2022. Es un problema de integrales. Vamos a ver lo que nos piden. Lo primero es calcular indicando todos los pasos la siguiente integral indefinida. Vamos a ver el tipo de integral. Primero de todo, vemos que el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. No tenemos que hacer ninguna división. Vemos que la derivada de la función que está en el denominador no la tenemos en el numerador, por tanto no es un logaritmo. Y lo siguiente es descomponer el denominador para ver si vamos a resolverlo como funciones racionales. Vamos a ver si se puede descomponer el denominador. x cuadrado menos 5x menos 14 igual a 0. Tendremos a es 1, b menos 5, c menos 14. Aplicamos la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. entre 2 por a. Tenemos 5 más menos. Vamos a ver cuánto nos da esta raíz. 25 menos 4 por 1 por menos 14. Nos da 9. Pues tenemos una solución. 5 y 9, 14, entre 2, 7. 5 menos 9, menos 4, entre 2, menos 2. Vemos que son raíces diferentes y por tanto se puede descomponer en fracciones simples. Es decir, podemos hacer la integral de a partido por x menos 7 más b partido x más 2. Tendremos finalmente dos logaritmos neperianos. 18 es igual a a por x más 2 más b por x menos 7. Vamos a darle los dos valores que nos han salido, x igual a 7 y x igual a menos 2, para despejar a y b. Tendremos 18 es igual, 7 menos 7 es 0, este se va. Y aquí nos queda a por 7 y 2, 9. A será 18 entre 9, 2. En este lado, cuando x vale menos 2, tendremos 18 es igual, menos 2 más 2 es 0, este se va. Y nos queda menos 2 menos 7 menos 9, pues menos 9 b, despejando b, 18 entre menos 9, menos 2. Es decir, nos queda 2 partido x menos 7, más la integral de menos 2 partido x más 2. Tendremos 2 integrales inmediatas, 2 logaritmos neperianos, pues tendremos 2 logaritmos neperiano de x menos 7, menos 2 logaritmos neperiano de x más 2, más la constante de integración. Para el apartado b, que nos dice determinaré en función de t el valor de esa integral, lo que nos están pidiendo es que hagamos esa integral definida. Es decir, Ahora será entre 8 y t, la integral es la misma. Luego ya sabemos que va a ser 2 logaritmo neperiano de x menos 7, menos 2 logaritmo neperiano de x más 2, y en vez de poner más c, vamos a integrar entre 8 y t, para lo que aplicaremos la regla de Barrow. Sustituimos Primero por t Menos, y ahora sustituimos por 8, 8 menos 7, 1 y 8 más 2, 10 Logaritmo neperiano de 1 es 0 y menos por menos más, pues nos queda 2 logaritmo neperiano de t menos 7 menos 2 logaritmo neperiano de t más 2 más 2 logaritmo neperiano de 10 Y esa será la solución del apartado b En el apartado c nos pide el valor de t mayor que 8 para que esa integral, la que acabamos de calcular en el apartado b, sea igual al logaritmo neperiano de 25 cuartos Vale, tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos porque tenemos que eliminar los logaritmos Recordamos las propiedades que si tenemos un número que multiplica a un logaritmo da igual logaritmo que logaritmo neperiano Vale, quedará elevado al número que multiplica Vale Esto lo podemos aplicar aquí para este 2 para este 2 y para este 2 Vale, lo vamos a poner al cuadrado cada uno de ellos Y resta, suma Vale, tenemos que el logaritmo de a más el logaritmo de b lo podemos simplificar como un único logaritmo del producto de a por b y que si tenemos una resta logaritmo de a menos logaritmo de b lo podemos también simplificar poniendo un único logaritmo de a partido b Vemos nuestro caso tenemos una resta y una suma pues vamos a poner un único logaritmo con el producto de las que están sumando es decir t menos 7 al cuadrado por 10 al cuadrado voy a poner por 100 y en el denominador el que está restando que hemos dicho que era t más 2 al cuadrado y esto será igual al logaritmo neperiano de 25 cuartos Vale, esto lo pongo así porque lo hemos subido y cuando tenemos dos logaritmos que son iguales podemos quitar los logaritmos y nos queda t menos 7 al cuadrado por 100 entre t más 2 al cuadrado es igual a 25 cuartos Vamos a hacer las multiplicaciones el 4 pasará multiplicando al 100 Tenemos identidades notables Vamos a ver cuánto da Tenemos t cuadrado menos 2 por 7 14t más 7 por 7 49 igual a 25 y aquí tenemos t cuadrado más 2 por 2 4t más 2 al cuadrado 4 Deshacemos los paréntesis tenemos 400t cuadrado menos 400 por 14 5600 más 49 por 400 19600 19600 igual 25t cuadrado más 100t más 100 Vamos a agrupar t cuadrado t término independiente y tenemos una ecuación de segundo grado que podemos resolver tenemos 400 menos 25 375 t cuadrado tenemos menos 5600 menos 100 menos 5700 t y tenemos 19600 menos 100 19500 igual a 0 a será 375 b será menos 5700 c será 19500 vale para calcular t será menos b cambiamos el signo de b al cuadrado voy a poner entre paréntesis siempre porque nos tiene que dar este siempre un valor positivo vale al elevar al cuadrado le digo también el signo menos 4 por 375 por 19500 todo entre 2 por 375 vale 5700 más menos vamos a ir calculándolo tenemos raíz cuadrada de voy a ponerlo ya 5700 al cuadrado porque sé que es positivo menos 4 por 375 por 19500 1800 y en el denominador tenemos 2 por 375 750 vale posibles valores para t pues 5700 más 1800 y todo eso entre 750 vale nos va a dar 10 y la otra opción 5700 menos 1800 y el resultado entre 750 y nos da 5,2 nos decía que tenía que ser mayor que 8 luego la solución t igual a 10 6 6 6 7 6 7 8 9 6 8 7 7 10 10 Gracias.